Buenas, soy Raider, así que nos con... Dragon Quest Builders En la parte interior trajimos a Gerontio Que es un tío de... De las hierbas Herbolístico, no me acuerdo ahora Como se llama exactamente Y vale, tenemos dos misiones, primero de la monja Ya que ha venido aquí la primera Vamos a ver que dice Vamos a la reventa, he estado hablando Con nuestro antiguo paciente Zampo Gracias a la diosa, ya se encuentra mejor Sin embargo, mencionó que conoce A otra persona que se ha puesto enferma Parece ser que vive más allá de la llanura oriental Por la gracia divina, no podemos quedarnos de brazos cruzados Mientras sufre de esta manera Por favor, reventa, ¿podrías ir a ayudarla? Cuando encuentres a la paciente Llévala a la sala de recuperación Y acuéstala en una de las camas Tienes que cuidarla bien Y asegurarte de que recibe toda la comida y medicamentos que necesite Yo me encargaré de todo lo demás Ahora haré todo lo necesario Para que recupere la salud lo antes posible Reventa, usa la brújala Y busca a nuestra próxima paciente Tráela a la sala de recuperación Acuéstala en una cama Otra vez me ha dicho lo mismo Y dale todo lo que... Vale Ha dicho lo mismo dos veces, ¿no? O he sido yo O le he apretado sin querer dos veces No sé No sé, ya me he rayado Creo que ha dicho dos veces lo mismo Hablamos con Gerón, tío Reventa Reventa, supongo que pretendes encontrar más enfermos Y traerlos a la ciudad para curarlos Inés, tú y yo Debemos colaborar para que todos y cada uno de ellos Recupren la salud Inés hará todo lo posible Para que los pacientes se sientan cómodos Pero tú debes encargarte De preparar la comida y medicamentos Que necesitan para curarse Vale En cuanto a mi papel De eso precisamente quería hablar contigo Quiero que me construyes un laboratorio Joven Si tuviera una habitación así Podría investigar los remedios y tratamientos Con más eficacia Y tal vez inventar nuevos medicamentos Ahí, ahí, ahí Toma, reventa Te he dibujado un plano Del tipo de taller que necesito Si me lo construyes Rimoladar estará en un paso más cerca de recuperarse Vale Me ha dado un plano A ver cómo es Es pequeñito, ¿no? Lo podría poner aquí al lado Aunque, claro Está la puerta ahí Y eso es perder espacio Aquí estaría bien También está la puerta Pero bueno Pues voy a dejarlo aquí ¿Qué cojones? Aquí A ver Vale Desde aquí Puedo ponerlo Aunque creo que No me dejaría Donde está, ¿no? No hay espacio suficiente Voy a quitar esto Voy a quitar todo esto Y ahora sí, sí Lo ponemos aquí ¿Cómo que no hay espacio suficiente? ¿Es porque no hay madera aquí? Uy, bueno Madera Llevado de otra forma a tierra Ahora sí Pues lo dejo aquí Vale, pues vamos a colocarlo Venga, venga, venga No sé lo que me ha pido exactamente Ahora lo miraré Ahora miraré Qué me pide Dentro de esto Del plano Y más Más tierra Me pide más tierra Bueno, voy a quitar esta Que esta de aquí No sirve para nada Venga Ahí estamos Las De estas ¿Cómo se llaman? Las Cajas esas Por ahora las voy a dejar ahí Y las hierbas también Lo dejaré todo Después ya lo iré quedando A lo mejor fuera de cámara Se hago algo y tal Esto lo puedo romper Esto lo rompo, tío ¿Para qué quiero yo Esto, tío? ¡Oh! ¿Qué he cogido? Churro venoso No sé qué estoy haciendo aquí Pero bueno Quiero romper esto Ahí A ver que me estoy rayando Completamente Y tontamente también Bueno, vamos a ir creando esto Antes de irme a por La otra Vale Miramos esto ¡Hostias! Tierra Dos tinajas Una boquera Una boquera Una mesilla Un candelo de arbolista Puerta de paja Y cofre Bueno, no es muy difícil Vamos a dormir Vamos a dormir A ver Aquí tenemos una tinaja A ver que digo Que esa tinaja Ya estaba aquí O la he creado Yo ya no me acuerdo Y eso que he grabado Esta mañana A ver Rompo pues esto A ver, a ver Recordón Madera Puerta de paja Ahí estamos Ha dicho una hoguera No sé si tenía yo Una hoguera por ahí En el cofre Otra tinaja Va Tres y uno A ver Una mesilla Creo que ha dicho ¿No? Tres ramas rotas Joder Qué barato Un cofre Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto Caldero de arbolista Tierra Arcilla Hay que buscar Cinco de arcilla Solo de arcilla Vale La barbocca Esta la puedo hacer Ah, no, no Pared de ladrillo No, esto Pepitas oxidadas Eso es nuevo, eh Pepitas oxidadas Parece el carbón ¿Aquí qué había? Aquí tiene una puerta Me cago en todo Bueno, vamos a ir colocando Ah, la hoguera Se me ha olvidado ¿Tengo aquí una hoguera o no? Sí, tengo una Va Pues ponemos Las tinajas aquí Esto aquí ¿Qué más? Esto Aquí Esto Aquí Ahí Y esto aquí Ya está ¿No? Esto lo voy a guardar Este Esto lo voy a guardar Y me queda El arbolista este Y la puerta Voy a colocar la puerta ya Y Pasé con cinco puntos Porque sí Aquí En plan Ojalá Tío, se va a quedar esto Hay que buscar Creo que voy a Quitar todo esto Y voy a ponerlo Como estaba En En el otro Ahí, ahí Dame cosas Dame cosas Voy a ponerlo Como no le tenía en el otro Hala De madera Vale Esto de aquí arriba La verdad es que todo esto Lo puedo quitar Pero bueno Creo que lo de fuera cámaras Cambié un poco esto Pero como tenía ganas de jugar Pues ni siquiera he hecho nada Vale, vámonos Vamos a buscar la misión Y mientras buscamos arcilla Hay que buscar arcilla Que por cierto Tengo esto Que está a punto de romper Vamos a hacernos uno Que si no La dio A ver A ver A ver Tres ramas rotas No es muy difícil Vale Vámonos Vale Ahora sí Estamos preparados A buscar la misión Está a tomar por saco Parece ser Por allí Y se va a hacer de noche Parece ser Justo de día Ya no sé Ya no sé dónde estoy Arcilla Normalmente está por aquí cerca ¿Esto es arcilla? Joño Qué susto, tío La arcilla normalmente está Por el agua, ¿no? ¿Esto es arcilla? No, no tiene pinta No, es tierra El polvo de la arcilla No sé exactamente ¿Este es arcilla? Arcilla, sí Es el de aquí abajo No sé cuánto me ha pedido Pero bueno Pillo unos cuantos Pillo unos cuantos No sé cuánto me ha pedido Aquí estamos, a tope Podría haber hecho esto Y acabo antes Pero es que así me pillo Lo de arriba también A ver, ¿este qué quiere? ¿Dónde está? ¿Aún me ha dado? ¿Esto qué quieres, tío? Hala Bueno, pues ya tenemos esto Ahora hay que buscar A la tía esa, me había dicho Era una tía Así que vamos Sí, ahí hay una casa Ahí hay una casa Es fin Es el fin Voy a morir Aquí qué hay Vamos a ver qué dice Hay una nota escrita Con una caligrafía Prácticamente ilegible El origen del veneno Que empozoña esta tierra No puede estar lejos Si pudiera derrotar A esa bestia Y hacerme con el corazón De las tinieblas Tal vez podría aliviar Los efectos de las tóxinas Pero me temo Que acabar con la diablosidad Diablo Babosidad Mancilladora Joder No es tarea Que pueda lograr la humanidad La nota termina así Parece que está escrito Hace un poco tiempo Me piro Vámonos Voy a romper todo esto Esto a lo mejor me sirve para algo Esto me lo llevo también Qué cojones Y... Y eso también Ya está todo, ¿no? Vale, vámonos Cof, cof, cof Me arde todo el cuerpo No, es una tía Es una tía, ¿no? Ah, es una tía, es una tía Vale No, no creo que sobreviva Prométeme que me enterrarás Y escribirás Aquí ya sé Casandra En mi epitafio Oh, está envenenada Está envenenada, vámonos No me jodas que muere No, hombre, no sale la vida ni nada ¿Puedo utilizar esto? Ah, no Iba a cambiar de objeto Y utilizar una ¿Cómo se dice? Una ala de quimera Pero no me deja Corre, corre, corre Yo voy a coger el palo Pero vámonos A ver si muere, tío Que está envenenada No creo, pero bueno Me mola que Que los coja así Con una mano y hago, ¿eh? Está topodrosa Corre Que se muere Vamos Estamos cerca, estamos cerca No te pasa nada Que no te pasa nada Tengo que ir a A dejarla que se duerma O sea Como el otro Y ahora me pide Pues yo que sé Alguna poción o algo Algún antídoto Parece ser Seguro que me pide Hacer algún antídoto A ver Lo dejo aquí Una soja hervida Vamos a ver Soja hervida Vamos a darle soja hervida Aquí seguro que hay Sacamos Todo Corre A ver ¿Cómo te lo doy? A ver Joder Es que si se pone Esta aquí en medio ¿Algo me lo uso? Ah, que ahora Deja de dormir Joder, que susto Vale, pues Te vas a quedar ahí Muriéndote No te voy a dejar dormir Se ve como esto también Vamos a crear eso A ver que me ha pedido Tierra 8 Arcilla 5 Hostia, eran 5 He cogido 40 Moquete azul Venga Una cosa nueva ¿He conseguido cosas nuevas? ¿Que hay cosas nuevas ahí, tío? Arroces roble Ah, que son cosas que no he mirado Banco de carpintero Ramas rota 8 Todo esto ¿Por qué sale nuevo, tío? Quita, hombre No me gusta nada Que me salga eso Banco Madera y cordón Taborete cómodo Y colchón de paja Cerca Ramas rota por 3 Escalada de madera Madera Aún no Aún no he visto árboles Vámonos Vamos a poner esto aquí Ahí estamos Eso cofre por ahora Lo voy a dejar ahí Y que le den Un taller de arborista Ahí estamos A ver ¿Qué puedo construir? Crema y planta medicinal Solo hay ¿Y si eso lo puedo hacer yo? A lo mejor ahora con él Aprendemos cosas nuevas Guardamos esto A ver ¿Qué puedo guardar aquí? La cama esta la guardo Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Y esto también Llevo las tierras Por si acaso Alguien no se da cuenta Llevo la tierra Para poder Escalar y todo eso A ver Jerón, tío Dime Ajá, buen trabajo Renta ¿Me has construido un laboratorio Solo para mí? Pues sí Gran cantidad de enfermedades Invaden Rimoladar Joven Yo creo que no has visto Ni la mitad No podemos esperar Que el mismo medicamento Las cure todas Este taller nos servirá Para desarrollar otras medicinas ¿Sabes qué? Reventad Tuve un aprendiz Llamado Virulio Trabajamos juntos Durante años Tratando de encontrar El modo de curar La plaga Que está arruinando Esta isla Pero sin el poder de crear Nuestra investigación Acabamos fracasando Y Virulio Bueno Al final Abandoné la investigación Dejé de luchar contra la plaga No sé si es correcto Intentar huir de nuestro futuro Engañando la propia muerte Pero ahora Que tenemos a ti A la constructora Y tus poderes de curación Ya no creo Que el objetivo Sea imposible de alcanzar Gracias de nuevo Preventa Colobaremos Para encontrar la cura De la plaga Que está acabando Con esta tierra Y Moquete azul Joder Moquete azul Otra misión Espera un momento Voy a dejarle a ver si A ver si me hace algo nuevo Nada, nada No he dejado nada Bueno, pues vamos a dormir ¿No? A ver si se cura aquella Dormimos Se cura aquella Y a ver que tal Venga, venga, venga Levanta Planta antidótica Por favor ¿Por qué me está espantando? ¿Va a tener que hacer La planta antidótica Con este? Ahora vamos ¿En serio? ¿En serio? Estupendo, reventada Qué buenas noticias ¿Cómo? ¿Que todavía no has dicho nada? Ah, perdona Estoy tan emocionado Con mi nuevo laboratorio Que me he dejado llevar De todos modos A ver que tenemos un taller Debemos ponernos manos a la hora Sí Quiero ponerme a investigar Evidentemente Cómo curar la plaga Lo primero que haré Es recuperar Mi antigua investigación Sobre plantas antidóticas Sin embargo Para lograr comprender Las toxinas virulentas Que predominan Esta zona Tendré que estudiar El corazón de las tinieblas Este infame ejemplar Puede obtenerse De la De la Diablo Joder Diablo Vavosidad Mancilladora Este ¿Eso es? ¿Los cargoles? ¿O qué? Si es que logras derrotarla Yo la he desafiado Varias veces Con escaso éxito Así que al ser incapaz De obtener este elemento crucial Me vi obligado A abandonar mi investigación Pero tú eres joven y fuerte Reventada Seguro que no te resulta Tan difícil ¿Qué me dices? ¿Acabarás con la Diablo Vavosidad Mancilladora Y me consideras El corazón De las tinieblas Usa el brújola Y por otro No encontrarás al monstruo Adelante Tengo todas mis esperanzas Puestas en el tío Vale No, no, a misión Pues no, no No son los caracoles A lo mejor es un caracol Un poco más grande Pero aquí ya está pillando Aquí ya está pillando Tenemos el garrota de roble Va Decente Que le está diciendo Sus mierdas Vámonos Está por allí Está por allí Venga Vámonos Ya he dormido Así que Iremos bien La verdad es que esta zona Me gusta, eh Es así Muy oscura Pero Está guapa Está guapa Sí, hombre, tío Pero el limo este ¿Qué le pasa? ¿Tiene que meter un martillazo? Bueno, si subes Si sabes subir Pues no sube ¿Tú qué quieres? También ¿Queréis Pillar? Ahora, venga Limos 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 a mí Limos a mí Pues habrá que subir ¿O qué? Estará Estará a tomar Por saco Los dracaninos, tío Es que Solo dejan Solo dejan Lo de la flor y esto O sea, no Me gustaría que dejarme mejores cosas ¿Por qué puedo subir? Se pone a llover Hostia, qué guapo, ¿no? A ver Cuidado Que creo que me ha visto un arquero A ver Está tomado por saco Aquí hemos encontrado al tío este Entonces por eso Estaba cerca él El tío estaba cerca De la Diablo Vaposidad No me acuerdo qué más No me jodas Que es ahí abajo No me jodas Que es ahí abajo La verdad es que Mola este sitio Madre mía Que tío Que te pires Hostias ¿Cómo abajo de aquí? A ver cómo abajo por aquí, macho Vamos por aquí Por aquí Ahí estamos Y Ahí estamos Tiene pinta de qué es eso, ¿eh? Hostias Pues sí Él es un caracol gigante ¿Vienes para acá? ¿Qué va a hacer? Me va a disparar el cabrón Hijo de su madre Esto ya es Muy cheto, ¿eh? Ah, vale Si me voy mucho Vale Vamos para allá Esto es un jefe Pero un jefe Jefe Uf No me atacarás Un castellazo, ¿verdad? Vale Eso que dispara Ahí sí Me mola Me mola Me mola ¿Cómo va a estar el asunto? Ah, me ha pegado Solo me ha quitado cuatro Vale, vale No es muy difícil No es muy difícil No me pegues No me pegues Vale, vale, vale No es muy difícil Y Venga Vale Venga, que está muerto ya Ahí estamos Uh Esto me mola Esto de ir a cazar monstruos Mola Son cosas nuevas Venga, vamos a comer Y volvemos Así aprendemos a hacer La planta antidótica Para dársela al día esa A ver Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está el tío? Corre, corre, corre Que se está muriendo aquella Ajá Si mis ojos no me engañan Eso que tienes ahí Es el corazón de las cineblas Buen trabajo, reventa Rápido Déjame verlo Será esto O eso O tal vez aquello Quizás si eliminar así la estructura Tomar esta parte Y lo colocar así Con un poco de presión Y aquí Y otro poco ahí Ajá He aislado el compuesto tóxico Con estos conocimientos Lograré perfeccionar La receta de la planta antidótica Lo único que tenemos que hacer Es reunir los ingredientes necesarios Combinarlos en las proporciones justas Y usarlos para salvar A nuestros pobres pacientes Planta medicinal Mandado Claro, es para hacer La planta antidótica Y ahora consigo La planta antidótica Un complejo curativo De vegetación Que cura el veneno Cura los efectos del veneno Solo eso Anillo de inmunidad Hostia Esto me voy a equipar ya Un anillo bendito Con la capacidad de proteger Proteger contra el veneno Ole, ole Un nuevo accesorio Esto ya Me mola más Un accesorio Que me protege del veneno O sea Y supongo que lo podré hacer aquí Oro Uy, guau Planta antidótica Tres Agua pura Vaya tela Pues va a ser que no me voy a ceder Vamos a hacer esto Una hoja medicinal Un líquido pegajoso Y unos pétalos rosas Tengo de todo Ahí estamos ¿Y esto qué era? Tres plantas antidóticas Ah, que me dan tres Por hacer uno Amigo Amigo Pues voy a hacer otro Y así ya las tengo Guardamos tres ahí Para después cuando podamos Hacer el cofre Las guardo aquí Y ya Voy a guardar Todas Y saco una Venga Se la damos a la tía esta Vamos Hala Le piden es que cura al paciente Ahora necesita dormir Joder macho Si que necesita dormir Si ¿Usted qué? Bendita sea la diosa Reventa Oveja de la diosa Nuestro paciente está curada Y está encantada de haber Recuperado la salud Panfling Nos honra con su benevolencia Muchas gracias Reventa Me alegro de que este De que se encuentre mejor Si es posible salvar a los habitantes Este rimoladar Y librar a esta tierra De mal Que la invade Por el momento que haré Todo lo que esté en mi mano Para conseguirlo Cueste lo que cueste Reventa Si colaboramos Nada podrá deternos Hala de quimera Eso viene bien Viene de lujo Porque así no voy a farmear Vale Primero Vamos a guardar cosicas A ver Esto lo guardamos Esto también Esto también Creo que me voy a dejar Las plantas antidóticas Porque tiene pinta De que podemos Envenenarnos demasiado Antidóticas No Plantas medicinales Que me he equivocado ¿Me llevo eso? Así que no sé si mal Me voy a llevar esto Las cinco Ya que estamos Y me voy a llevar Y esto lo guardo Para más adelante Y Ya está Por ahora Con las pociones esas Las cremas Voy bien Vale Tenemos una nueva misión Venga Vamos a reventar ¿Cómo estás? Espero que puedas ayudarnos A mejorar el estado de la ciudad Nuestra principal preocupación Es la producción Y desarrollo De nuevos medicamentos Sin ellos No podremos tratar A los pacientes Pero también me parece importante Que nuestra ciudad Continúe creciendo Terminamos tener camas listas Por si acaso Se produce una afluencia Repentina de nuevos pacientes Y si aquellos A los que curemos Deciden quedarse aquí Tenemos que estar preparados Para alojarlos Y para eso necesitamos A la constructor Adelante Reventar Haz que esta ciudad Sea más grande Y mejor que nunca Tengo que subir De nivel Al 2 O algo Pues mira Voy a quitar esto Y Hacemos una posada Ya de paso Que creo que con 4 Voy bien A ver Posada Posada Vamos a hacer Una posadita Madera Pues no Una madera No tengo madera Pues yo que sé Hacemos una casa normal Y hago con muchas ¿Qué hago? No sé qué hacer Pues no sé qué hacer Macho No sé qué hacer Tenemos que subir De nivel esto Y Pues bueno Vamos a hacer Alguna habitación Pero no sé qué poner Pero ahora esto Lo vamos a dejar allí Después ya lo haré Mejor Y Bueno Vamos a hacer Una casa Vamos a hacer Como si fuera La próxima posada Uy va Como si fuera Una posada Vamos a hacerla aquí Creo que con esto Muy bien Vienen los monstruos ¿Qué me estás contando? Ahí no ¿Dónde están los monstruos? ¡Hostias! ¡Hostia! ¿Esa qué hace? ¿Tiene un arco? ¡Ah! Aquí tira piedras ¡Hostia! Pues quita más que yo ¿Eh? Minus pedruscazos Se ha llevado Joder macho Si lo he hecho Ni que lado Ni Y no lo había preparado Ni nada A ver Sacamos Una de estas Una de estas Y Con esto va bien ¿No? Y hacemos camas a tope Ponemos camas a tope ¿Ah solo que tengo dos? Eh No sé por qué Tengo dos solo Vamos por aquí No tengo más Más camas Tío Eh A ver A ver Si tengo más Más Tío A ver si con cuatro Pasa algo No creo Cuatro Nada Ponemos aquí esto Que esto sube de la hostia Y yao Nivel dos Venga Y ya estoy Y ya que estamos Estoy ¿Y la misión ya está hecha? Sí Ya está hecha Voy a dormir Vamos Uy Me venía aquí a dormir Tío Y Y no había nada Tío Las manías Cuando ya tienes una manía hecha Dormimos Venga Pues esto será La próxima posada Si es que me piden Hacer posada Supongo que sí Porque si esto es de hacer pacientes Una posada estaría bien Aquí ya está la curada Vamos a hablar con este A ver Ahora hablar con ella Hostia Tiene gafas O Cate Cate Ah no No tiene gafas Tío Vale Vamos a hablar con ella A ver Muchas gracias por salvarme Ahora me siento mucho mejor Cuando me puse enferma Pensé que me había llegado la hora Nunca imaginé que podríamos luchar Contra la plaga Y vencer Jejeje Jaja Qué contenta estoy Sí He decidido Que voy a quedarme aquí contigo Para ayudarte A cuidar de los enfermos Por ahora me hay salvado Toma Una simiente de vida Vale Pues no la voy a usar ya O sea Paso Paso de guardaneda La utilizo ya A ver tú No te vayas Un trabajo increíble Reventa Nuestra ciudad está mejor que nunca Y hasta tú pareces más fuerte No sé yo eh Hay una cosa que debes tener muy clara Jovencita La plaga que parece rimuladar Ha sido provocada por una bestia inmunda Que gobierna estas tierras Vivimos a la sombra del ángel Del Hades Un ave diabólica Que nos ha asombrecido El cielo y el corazón Si no encontramos el modo de derrotarla Estaremos acabados Obviamente todavía no contamos Con los medios Para enfrentarnos a una criatura De ese calibre Y al menos por el momento Sería ilógico Desviar nuestra atención Y desentender a los hombres Y mujeres que nos rodean No obstante reventa Recuerda Tenemos el ¿Es el nuevo? No, no Ah vale Tenemos el deber sagrado De acabar con el águila del Hades Por lo tanto No solo debemos seguir desarrollando la ciudad Sino también nuestras armas ¿Otra siguiente vida? Uy Seguidita Seguidita Pues 50 vida Vale A ver, a ver, a ver Este no va a misión Me da Hostia Tenemos que luchar Pues Creo que con esto va bien, ¿no? Porque las armas Solo que tengo estas Vale, vale Antorcha Ahora me voy a adicionar esto Por lago Palante medicinal Lo he dado para ahí Por ahora Vale Vamos Ahora vendrán ¿Por dónde? ¿Por el este? ¿Por allí? Si, ¿no? Porque si esto está mirando para allá ¿Vendrán por allí? Es muy raro, ¿no? Que vengan por ahí Vale, vamos a hablar con ella Reventa Percibo una presencia meligna Me temo que esa amenazante aura Procede de una gran aura de monstruos Que dispone a atacar ¿Qué habíamos hecho para enfadarlos? Nunca antes nos habían atacado Un grupo tan numeroso ¿Tan fuerte estarán? Espero que no, ¿eh? Tenemos que hacer todo lo que esté En nuestra mano Por proteger la ciudad Reventa ¿Lucharás a capa y espada Por rimoladar? ¿Estás lista para orientar A esos saqueadores? Sí No estoy seguro de poder ayudar Pero haré todo lo que pueda Todo lo que esté en mi mano Que el de eso nos proteja Vale, tú mientras tiras Pedruscos Yo me acerco y Y soy ¿Cómo se espera? Soy el cebo Y ese ¡Hostias! Ah, ese era el águila de Hades Ha pedido refuerzos y ya está Qué susto, tío Vienen por aquí Menos mal Unas babosidades Venga, venga, venga Luchar, luchar ¡Hostia! Una Una más grande Ese es el jefe, ese es el jefe Venga, venga, venga Dale, dale Tío, pero No hace nada ¿Y eso? No entiendo mucho Nada, pero bueno ¿Qué me ha dado? Semilla de hierba No sé qué ¡Victoria! ¡Eh! Obtiene el portal azul Ole, ole, ole Ya no falta ni crearlo Directamente no dan el teleportal Esta vez voy a hacer de primeras Una sala de portales A ver qué pasa Vamos a coger eso ¿Y esto qué es? Eh, una semilla germinada De hierba Cangrenosa Para que Joder Hace crecer Hierma mora En los suelos de tierra cercano Hierma mora Vamos a probar esto ¿Qué mierda es? Eh, me queda igual Creo que es este suelo, ¿no? Es este suelo Pues vale Parece ser que eso no No lo dejan Esos enemigos Pues la sala de otros portales No sé dónde hacerlo ¿Aquí? Va, la voy a hacer aquí A ver Vamos a quitar esto Vale, vale, vale Voy a quitar esto Lo malo es que Esto, esto ¿A qué digo yo? Esto No sé, yo no sé Eso tiene un nivel ahí Y a lo mejor me la lía Pero bueno A ver, a ver, a ver Vale, vale Esto ya Con esto quitado Está mucho más mejor Más amplio todo Piremos poner esto Aquí Y con eso va bien Vale, vale Los teleportales aquí Y este, el primero Ah, pero es que son cinco Lo he hecho mal Vale, lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Vale, vale Ahora sí Ahora tenemos que pillar una pared Una pared Digo yo también Una Puerta Y la ponemos aquí Y esto Ahí Ahí estamos Primer teleportal A otra isla Así Ponemos aquí el rojo Y aquí el verde Supuestamente ¿No? Sí, está Está de lujo Hostia ¿Cuántas misiones hay? La madre Eh Y estos son nuevos Hostia Se están reventados Se han venido Sonos Vamos a tener que hablar Con ellos Y... Vale Vamos a poner las cajas Yo creo que Donde estaba Vamos a ponerlo aquí Y ya Más punticos Vale Vamos al primero Hablar con estos Los nuevos Uf, uf, uf Hola Me llamo Zacarías Vi la luz en el horizonte Y viajé día y noche Para llegar hasta aquí Vengo de casa de Virulio Pensé que Si me voy a morir Mejor que Que me pase En cualquier otro sitio Cof, cof Uy Que está a punto de morir Tío Vámonos Y ahora por el otro Este que quiere Necesita agua A ver Cof, cof Vi a la luz La luz Nunca me imaginé Que en Rimuladar Había un lugar así Jeje Pero ahora Ya no importa Uf Me llamo Zoilo Encantado Y adiós Vale Encantado y adiós Tenemos dos Dos enfermos Y... Hostia ¿Y este? Planta antídotica Pues le doy la planta Veremos Usamos Gracias Ahora que querrá dormir Supongo Y este agua Este agua Creo que Con esto Dormitores Oficial Con esto Creo que voy a coger agua ¿Cómo hago? ¿Cómo cojo agua? No puedo colgar esto En mitad del aire No sé cómo utilizar esto Para coger el agua Había leído A ver Recibente de madera Impermeable Que se usa Para sacar agua ¿Cómo hago esto? A lo mejor Tengo que ponerlo De abajo No sé A ver No entiendo A lo mejor Una de las misiones Me lo dice Vamos a ver Vamos a poner esto aquí Vamos a hablar con esta Reventada Reventada oveja de la diosa Hay infinidad de personas Que sufren las enfermedades Que asolan esta tierra Incluso entre la espesura De la jungla Y el suta Hay gente cuya vida Depende de un hilo He oído hablar De dos personas en particular Que han sucumbido A una de las muchas enfermedades Que sufren el lugar Debes traerle aquí Aquí Allá o no Allá Sitio en la sala de recuperación Cualquier cosa Es mejor que estar solo Y abandonado en la jungla Sumados a los pacientes Que ya tenemos Serán cuatro almas en total Debemos ayudarles A recuperarse Lo antes posible No hay misión Vale Esto es un modo Que es la nueva zona Vamos a poner esto aquí Y... Y agua En esto Agua Tío ¿Cómo cojo agua? Hablamos con esta Vaya Ha sido increíble Reventada Después de lo que Les has hecho Les has hecho Seguro que Que esos monstruos Se lo pensarán dos veces Antes de volvernos a atacar Hablando de cosas increíbles Es verdad que eres La constructora Y que tienes el poder De crear cosas nuevas Y no solo eso Sino que además Has conseguido un teleportal Y puedes usarlo Para viajar a otra isla Seguro que allí Encontrarás Todo tipo de materiales nuevos Y se te ocurrirán Cosas geniales Que construir con ellos Pero antes de que te vayas Reventame Pregunto si podrías Perderte un favor En esta isla No hay más que una ciega Maloliente Hasta donde alcanza la vista No me extraña Que la gente se ponga enferma Viviendo esta agua Tan más carosa Vale Si queremos que la gente Se ponga buena Necesitaremos agua fresca O al menos Más limpia que la que tenemos ahora ¿Me podría ajustar algo así? Una habitación Que tenga al menos 10 bloques de agua Un par de tinajas Un balde Y un talvuelto cómodo En el que sentarse Ah Y también un cofre Será el abervadero perfecto ¿No? 10 bloques de agua ¿Será esta agua? A partir de aquí Puedo crear Bueno, a ver Vamos a quitar esto Primero 10 bloques de agua Aquí ya hay 8 Y 4 12 ¿No? Bueno, pero ya que estamos Hago esto A ver Vamos a dormir Vamos a dormir Está mal puesto Como lo he dicho Pero bueno Hoy va Ya me he venido aquí a dormir Me cago en todo Dormimos Por si acaso viene La peña Una luz brilla en la oscuridad Uy, uy Empiezan a formarse imágenes en la mente de la reventa Es verdad Hace tiempo que no Pasamos por esto Soy Erdrich Escúchame bien Portado de mi sangre Heredo de mi destino Si alcanzaras la isla maléfica Visible desde la orilla de Travena Necesitarás los tres artefactos sagrados Reúnelos Y así podrás cruzar a esa isla maldita Y destruir la fuente de todo mal Como así hice yo hace tanto tiempo Antes de mi muerte Les conté los tres objetos a tres grandes sabios Si los hados han sido propicios Sus descendientes los tendrán aún bajo su custodia Cuando el mal vuelva a renear Y sobre la isla fausta Reúne la triada sagrada Y rompe una lanza a favor de la luz No hay duda de que los herederos de los sabios Te guardan en algún lugar de este mundo Búscalos Sangre de mi sangre Hijo de mis hijos Ponte en camino Y cumple con tu destino Vale ¿Esa es Erdrich? ¿Esa es la tumba de Erdrich? Parecía el recuerdo de algo que sucedió Hace mucho, mucho tiempo Pero si se trata de algo que vivió ella U otra persona Reventa no puede recordarlo Reventa La constructora legendaria Vale Pues vamos a seguir Aunque lo he hecho mal Lo he hecho mal Porque si pongo aquí Ha dicho más de 10 Pero bueno No pasa nada Si hacemos Voy a poner Uy va, uy va Esos ya son demasiados Uno aquí Otro aquí Y aquí vamos a darle Bueno Espérate Que me estoy rayando ya ¿Qué he destruido? ¿Qué ha pasado? Pues de su madre Tío ¿Por qué me están destruyendo? ¿Por qué me estás contando? Tío Matarle Matarle Un macero Tío ¿Qué hace un macero por aquí? ¡Piel! Hemos conseguido Tío Váyatela Váyatela Ya vienen maceros Así de repente Tío ¿Qué me estás contando? Flipo 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 Muchísimo Ahora mismo Si es que no había ni maceros aquí O sea Ha sido de gratis Eso ha sido muy de gratis A ver Estaba creando esto No Esto no A ver A ver Que me lío Aquí ya hay 10 ¿No? Creo que sí Vamos a hacer esto aquí Creo que con esto será suficiente Después ya haré mejor las cosas No me gusta como queda pero Y esto Por aquí venga Si pongo aquí dos más Queda lujo Y pongo Y pongo solo 10 Vale ¿Puedo poner un medio aquí? Así mismo A ver Cogemos puerta No sé exactamente cuántas cosas me ha dicho La verdad Ya me he perdido Tanto Me han atacado y tal Ah no Tengo puerta Qué guay Vale Pues recordamos esto Vale a ver La misión ¿Quién me la había dado? Aquel ¿no? Primero vamos a crear la puerta Ay madre mía Estoy ya perdido Me ha dicho puerta Un par de tinajas Puede ser Un par de tinajas Vamos a ver Tú que estás aquí en el suelo A ver Te apuente cómodo Balde Un cofre Y también dos tinajas Vale Un balde Cofre No sé qué A ver A ver Dos tinajas Tengo suficiente Para hacer dos tinajas Eh Junto a verte como Ah madera Eso será en otro sitio Un balde Tenemos suficiente Y Un cofre ¿Dónde están los cofres? Aquí Vale Vale, vale, vale Pues ponemos El cofre Aquí mismo Las tinajas Pues mira Aquí Y aquí El balde Lo ponemos aquí al lado En el agua Me falta una luz Que pondría una hoguera Abrimos ¿Esta? Ah, pongo esta ¿Qué cojones? A tope A ver Una luz Hay toque Un vacío Y pongo cajas aquí De decoración A ver Más puntitos Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos madera Pero aquí no he visto árboles Será en el nuevo teleportal Vamos a ver con los demás A ver si tengo que hacer cosas Oye Reventa Hay algo que quería decirte Pero tal vez sea demasiado Directo Quiero decírtelo Pero tengo la sensación De que te vas a enfadar Si mi oponente No tomará todo lo mal Te lo diré Pero si no me puedes Prometérmelo Pues mejor No te lo digo Bueno, reventa Mi oponente Es que no te enfadarás Que sí Te lo prometo ¿En serio? ¿Me lo prometes? Bueno, entonces te lo diré Venga Zampo Venga Zampo Tú puedes Respira hondo No sé si es por la enfermedad La oscuridad O esa terapia sinagabernosa Pero esta ciudad Es lo peor Es aburrida Y deprimente Quiero tomarme al sol Y hacer la corqueta En la pared Quiero relajarme Y deprime Quiero vivir Reventa ¿Acaso no vas a permitirme ¿Eh? ¿Acaso no vas a permitirme Disfrutar de la vida? Uf Así que reventa Me preguntaba Si podrías ir a echar un vistazo Al pueblo de los arqueros punzantes La mayoría de la gente Llamas a ese lugar La jungla e irsuta Pero los arqueros punzantes También tienen allí su pueblo Además He oído Que en él vive Un famoso pescador Ojalá pudiera ir de pesca Eso sí Eso sí que me animaría Venga reventa Encuentra a ese pescador Y pregúntale Cómo se fabrica una calle de pesca Y luego me lo haces ¿Vale? ¿Vale? Nueva misión Tenemos nueva misión Pues Creo que eso es todo Voy a ir a dormir A ver si se cura este Ah que tengo este Espera Espera Vamos a hablar con este primero Reventa Ha sucedido Precisamente lo que me temía Los monstruos que atacaron Nuestra base Obedecían las órdenes De la glia de Alades Está claro que la bestia Conoce la ubicación De nuestra enfermería Y de la ciudad A partir de ahora Debemos estar siempre alerta Pero parece que no hay mar Que por bien no venga He oído que tienes un teleportal Con un artefacto así Podrás viajar a nuevos territorios Y conseguir todo tipo de materiales fabulosos Con eso en mente Tengo una tarea para ti Aunque es posible que haya acabado Con la plaga venosa de la isla No es la única enfermedad Que debemos tratar Tenemos que encontrar un remedio Para la enfermedad paralizadora Que ha dejado muchos Rimula Rimula Darianos Convertidos en verdaderos Despojos humanos Has de viajar a la jungla Irsuta Irsuta Reventar Y a buscar la causa del contagio ¿Lo has entendido? Tienes que atravesar el teleportal azul Y explorar La jungla Irsuta Inspecciona la jungla De a cabo a rabo Y descubre que provoca la parálisis Que se está extendiendo Por todo el territorio Joder macho Tres Tres eh No Uno y dos No Tres Tres misionias Que tenemos Pues voy a dormir Vamos a ver Si hay más comida Para llevarme Antes de irme Pues solo huevos fritos No me lo llevo Da igual Estoy a tope Duermo Y me piro Venga Dormimos Me piro Hacemos las tres misiones estas Y creo que estaría bien Por hoy Espero que no sea muy largo Venga vamos Al nuevo sitio Que parece ser que es la jungla Me están diciendo Habrá cosas nuevas Habrá que recoger de todo ¿Qué? Aquí llega un tío ¿Quién eres? Me llamo Zenobio La luz brilla mucho Ya casi he llegado Solo un poco más Y vamos Entra Me lo puedo llevar Por el transporte La primera vez que lo hago Siempre me he ido con la Con la Ala de quimera Ah pues si mira Vámonos Hostia pero no hay No hay sitio Estoy a tener aquí Ah va venga Vamos a coger Una cama ¿Puedo hacer una cama? Cama Rama rota Algodón Por cierto El tabulete Este cómodo Necesitaba madera Vale Ramo rota Y algodón Vale 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 Ponemos hasta aquí Y uno más Este que necesita Una billa de estas ¿Se lo damos? ¿Se lo damos? Vale Se lo damos Gracias Ahora este quiere dormir Pues no voy a dormir Tío Este también quiere dormir Pero no he dormido ya No entiendo nada Si he dormido tío ¿Por qué me he ido a dormir dos veces? No entiendo nada Espera Vámonos Ya haremos eso de dormir Y si no perdemos más tiempo De lo normal El martillo lo tengo a media Pero Vale Aquí podemos coger madera ¿no? Ahí estamos Madera de Palma Pero no No aprendemos nada ¿No? Piedra Con la piedra No podemos hacer ¿Cómo se dice? Espadas de piedra Hay que coger Mucha madera ¿eh? Ahí hay madera Madera Bueno que las misiones Las tengo por ahí Mientras voy para allá Ese enemigo ¿Cuál es? Es un gusano tío Que me dará ese A lo mejor Lo de paralizar Me lo da ese Mira, 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 mira Este me da Las amarillas Joder cuántos limos Tío Pero no me limas Mejor dicho Joder ¿Qué os pasa ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? A ver La familia Tío La familia limosa ¿Te imaginas que se comente un Rey rimo? Rey rimo ¿Sabes? Rey limo Rey lima Mejor dicho Por si alguien No lo sabe Los limos Azules Si hay muchos Se fusionan Y se convierten en un Rey limo Si no habéis jugado Un dragon quest Uy, este tiene pinta De que paraliza Hostias Está poderoso, ¿no? Tiene pinta de que paraliza Este tío Míralo ¿Y ahora qué? ¿Esto qué hace? Estoy paralizado ¿Qué hace la pared? La paralisis No entiendo nada Estoy paralizado ¡Ah, que no puedo atacar! Hostias Si aprieto lo de atacar No puedo Pues nada Pues me piro Pues me voy Me voy Espero que se me quite Pues la misión Que esté más cerca Hostia ¿Eso es una casa? ¿Eso está allí? Bueno, la paralisis Ya se me ha quedado Hostia Aquí hay unas escaleras Qué guapo, ¿no? Pues subo Vale, vale Ey, ¿esto? ¿Qué es esto? O sea, tío Estos parecen más Más grande que otro No sé, tío Hostias Un lobo espantajo ¿Será este el jefe? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Tío, pero ¿qué pasa? Tío ¿Qué te ha pasado? ¡Ah! ¿Quién eres? Me llamo Jack Jacob No, no, no No toques las flores ¡Ah! ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Ahora, ya se lo he quitado, ¿no? Aquí, dice aquí Salida de secreta Romper el muro En caso de emergencia ¿Dónde está? ¿Y si no tengo martillo, qué? Pero, tío Vaya tela Pero, ¿y esto? Esto no puedo cogerlo ni nada O sea Llevar ¿Pero es cómo voy a llevarlo? ¡Hostias! Ahora estoy por ahí No ¡Joder! ¡Qué guay todo! A ver A ver la cámara, tío Tío, pero a ver ¿No me has dicho que es por aquí? Pues nada Bueno, parece que es por aquí Es por aquí, por aquí Muy bien Vamos a por aquí ¿En serio, tío? Por lo menos se cogen enseguida A este Vale, cogemos esto Y nos vamos Pero ya, ¿eh? ¿He cogido eso? ¿He cogido eso? ¿Por qué? Ah, porque estoy lleno Va, da igual Nos vamos Ah, que no puedo usar un objeto Me cago en todo, macho Madre mía Soy un salvador Una salvadora, ¿eh? Vámonos, vámonos Vámonos Pues mira, estos Estos molan Porque no utilizas El ala y hasta Creo que voy a dejarlo por aquí Porque se va a alargar Voy a llevar a este Y hago Aunque no consiguió nada O sea, me refiero Nada de nuevas recetas Nada Aparte de dudar ¿Qué es eso? Ah, el tocón ese Entramos Tengo que hacer otra cama Por cierto Para el tío este Y empieza a llover No, aquí Bueno Lo meto en la otra parte Y ya está Mierdas, mierdas, mierdas A ver Me cago en todo Una enfermería Oh, oh, oh Planta, maceta Y cuatro camas sencillas A tope, a tope Pues vamos ¿Este qué quiere? Es ¿Qué es eso? ¿El pescado? Es, es, es ¿Peta? Es lo que está diciendo Bueno Vamos a dormir Un poquito Vamos a dejar esto aquí Esto lo guardamos Esto Esto también Esto también Vaya tela Tengo muchas cosas ya, eh Pero muchas Vamos a dormir Mira entonces que vengan Los enemigos Corre Que vienen enseguida Los cabrones Es verdad Ahora tengo madera Vamos a hacer las misiones Del poblado Las que no La de la mision esa La de la casa esa Si es que puedo Si no pues Nada ¿Eh? ¿Esto era una casa Del tesoro? Bueno Da igual Por ahora lo voy a dejar así Vale Tenía que hacer Uy va ¿Qué me piden ahí? Esto es que me piden ¿Eso qué es? Píldoras de reactivación ¿Qué cojones tío? Píldoras No sé que me está pidiendo Madera Toda Y ahora sí que aprendemos Cosas nuevas Que es Banco desastre Un dispositivo Que puede transformar Todo tipo de materiales En todo tipo de materiales ¿Eh? Sirve para hacer ropa Y otros objetos textiles Vale Y pared de madera Un bloque de planchas De madera Perfectamente Cepilladas Y Suelo de madera Vale ¿Qué más? Hacha de piedra Wow Eso es nuevo Herramienta Basta con una cabeza de piedra Ataque más 14 Después romper Bloques duros Menos mal Son cosas nuevas Tío Son cosas nuevas De lujo Vamos a crearlos A ver Ahí ¿Y el hacha? No me jodas Que tengo que utilizarla En otro sitio Vale Primero Vamos a hacer aquello Que me pedía Eh Me pedía Me pedía Me pedía Un tabuleto cómodo Un madera Y uno de algodón Vale Y me pedía ¿Qué más me pedía? Creo que eso era todo ¿No? Pongo Abrevadero Ahí estamos ¿Y ahora qué? Mira aquel ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Dónde vas? Hablamos Vaya Menudo Abrevadero Es justo lo que quería Gracias Reventa Mi abuelo Siempre decía Para estar sano Por dentro Hay que estar limpio Por fuera Casi todo el agua Que hay por aquí Huele como el sobaco De un troll Jepa Es asqueroso Pero ahora que tenemos Nuestro propio abrevadero Ya no tenemos que beber Es agua Embarrada Embarrada Si tuviéramos algo Con lo que sacarla Podría llevar agua A los pacientes Que estén en cama O incluso usarla Para cocinar Algo con lo que sacar agua Bueno Tú eres la constructora ¿No? Seguro que se te ocurra algo ¿Ahora lo aprendo? Madera de palma Madera de palma Pues no consiguió nada Ahora Un cubo Ole ahí Ole ahí Saca agua Se puede usar varias veces Vale Pues vamos a hacer un cubo Tío Que hay que darle agua Al tío ese Un cubo Aquí está Rama rota 2 Y cordón Vale Que por cierto Me ha dado madera Tío Vamos a Hacerla Ahí está Vale El cubo ese Vamos a ver Cómo se utiliza Cómo se utiliza esto Agua Pues hemos jugado un montón Un montón de agua A ver ¿Quién quiere agua? Este Vale Se quiere dormir Este no sé Ni lo que pide Pues Creo que vamos a dejarlo por aquí Después en la siguiente parte Ya Continuamos A ver si aquí hay algo nuevo No Vale Me he jugado un poco Y vamos a guardar el agua Tío ¿Puedo guardar el agua? Ah pues sí Y el agua esta Si la utilizo ¿La puedo utilizar en el suelo? ¿Qué pasa? No puedo utilizarla A lo mejor si lo meto en un hueco Uy es el A ver Ah que no tengo Martillo Tío Y la hacha de piedra Tío esa A ver Hacha de piedra Tío Es raro que no esté aquí Caldero de arbolista Banco desastre Podríamos hacer un banco desastre Pero eso lo haremos En la siguiente parte Rama rota 3 Joder No tengo ni ramas rotas Vaya tela Hay ramas rotas por aquí Sí Vamos a ver Es que el árbol No puedo ni romperlo ¿Sabes? Vaya tela Y aquí estoy Cojo más Pues Vaya tela Vaya tela 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 A ver Hacemos esto Y ya que estoy Voy a hacerme el otro también Porque está a punto de romperse Aunque no sé por qué me lo hago Si después Bueno No sé cuándo me lo puedo hacer Eh Vale Guardamos Lo que tengo por aquí Que ya está lleno esto Ahora sí que está lleno Tendremos que conseguir Otros cofres Bueno, bueno, bueno No tiene nada Lo dejamos por aquí Voy a dormir A ver Que se cuentan aquí Esto lo voy a quitar A ver A ver Voy a quitar uno de estos ¿En serio? ¿En serio, tío? Esto dormí todo el básico Más 10% Ahí lo quiero Menos mal que lo he quitado Porque no me acordaba de De eso ¿Cómo se dice? Del 10% de la vida, macho ¿Y los otros? ¿He dormido? Ya me estoy rayando Los líderes de los objetos acuáticos Los meterán en el cofre Objetos acuáticos ¿Qué me estás contando? ¿Qué es eso? Esto aumenta un 10% ¿Esto qué hace? Hace que los objetos acuáticos Sean un 25% más efectivos ¿Qué dices? Eso no lo sabía Vale ¿Aquí qué hay? Podrán no sé qué Aquí no hay luz, tío Tenemos que poner una luz ahí Una luz por si acaso Y lo dejamos ya listo Teleportarium Ahí estamos ¿Qué me estás contando? Teleportarium Fuente luz Sin efecto Más 300 Que sí, que sí Que está muy bien Y... Vale, vamos a dormir Y a ver que si Se cuentan algo Creo que Ya he salvado a uno, ¿no? Creo que he salvado a uno Podría hacer dos camas más A ver si aumenta La enfermería Aquel está Aquel necesita más dormir Dios, qué flipo Voy a hacer dos camas más A ver ¿Eh? ¿Las jamás? Aquí Hostias No voy a hacer camas Que si no me quedo sin ramas Vale, lo dejamos por aquí Yo haré dos camas Y las pondré aquí Y aquí Y a ver si esto aumenta Pero lo dejaré Lo pondré en la siguiente parte Y lo veremos Dale a like Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros que hacéis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Reventados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!